hola mis hermosas qué tal cómo están hoy vamos a continuar con este tema de este blazer blanco que estamos haciendo esta es la tercera parte ya les compartí en el primer vídeo cómo hacer el molde en el segundo vídeo que fue la semana pasada les compartí cómo cortarlo y el día de hoy les voy a compartir cómo lo vamos a coser y vamos a terminar de cortar algunas cositas que nos faltan para estructurar bien bien este blazer yo soy amelia merlín bienvenidas y bienvenidos todos a este canal espero que este vídeo les guste mucho está hecho con mucho cariño para que se queden con todos los detalles de cómo hago yo un blazer de dama en este vídeo les voy a dejar en la cajita de descripción el vídeo de cómo hacer el molde y el vídeo de cómo cortarlo y en este obviamente tendrán el cómo coserlo para que se queden con todo bien junto en el vídeo de cómo cortarlo les voy a dejar este de cómo coserlo y el molde en cada vídeo que ustedes se encuentren con este tema de este blazer blanco va a estar en la cajita de descripción el tema del molde o el tema de la confección o el tema del corte por eso no se me preocupen van a encontrar todo completito ahí se los voy a estar dejando si tú eres nueva o no por aquí te gustan estos temas no te olvides de suscribirte vas a encontrar bastante contenido en este canal que te puede servir para iniciarte la costura o para seguir aprendiendo un poco más en estos temas y salir quizá de algunas dudas que tengas y ahora sí vamos a empezar a coser en el vídeo pasado nos quedamos en el punto donde tenía todo cortado todas estas piezas tanto tela de lucir como tela de forro ya tenía casi todo solamente me faltan algunos detallitos por cortar que ahorita lo vamos a hacer aquí tengo la parte delantera tanto tela de lucir como tela de forro y además de coserlo hoy también lo vamos a estructurar entonces vamos a comenzar por la parte posterior para no tener tanto recorte aquí que no nos vayamos a hacer bolas vamos a empezar con esto miren este es el centro de mí de mi posterior y vamos a cerrar esto es con costura recta lo haremos de esta manera miren aquí voy a poner alfileres porque este es mi centro para mostrarles que ya que tengamos cosido por aquí lo vamos a abrir y vamos a poner estas piezas que son los costados de este posterior aquí esta va con esta lo vamos a poner derecho con derecho acomodando bien este lado va para acá y este lado va para acá estas son costuras rectas son muy fáciles de hacer el único detalle que aquí vamos a cuidar es cuando haga la vuelta en esta curva que tiene en este corte para que aquí en este espacio no se nos haga ninguna pinza que no nos vaya a sobrar tela que nos dé perfectamente y ahí está y lo mismo vamos a hacer con la tela de forro de este posterior aquí si ya vieron el vídeo de cómo cortarlo recuerden que en esta parte en lo que es el centro del forro dejamos para coser una pinza esto es para que nuestro forro sea más cómodo vamos a cerrar como hasta este punto más o menos así rematando y cerramos también de abajo hacia arriba como hasta este punto y lo que es este espacio va a quedar suelto una pinza suelta para que este blazer sea cómodo al momento de usarlo ya que tengamos cosida esa pinza lo abrimos y también vamos a acomodar estas piezas para que ya nos queden listas esto no lleva over no lleva zig zag porque como lleva forro así es como nos tiene que quedar bueno nos vamos a la recta y hacemos esto ya que lo tenemos miren aquí lo tengo ya no les estaremos dando así tanto al detalle la costura porque éstas son fáciles entonces les voy a mostrar más en concreto lo que vamos a hacer los detalles más más importantes después de haber hecho estas costuras es necesario planchar tenemos que tener nuestra plancha lista porque tenemos que ir cosiendo y planchando para que este blazer nos vaya quedando bien porque como va a ir forrado después ya no vamos a poder abrir estas costuras lo tenemos que hacer de una vez planchamos la tela de lucir y también esta parte que es la del forro esta es la pinza que les decía yo así es como nos tiene que quedar la vamos a poner toda hacia un lado tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo y la planchamos y aquí tenemos este posterior ya listo en el delantero aquí tengo estas piezas bueno así nos quedó en dos piezas esta es la parte de la solapa aquí ya le puse entre tela de esta que se plancha a dos partes de estos cortes aquí tengo estas con entre tela y las otras que tengo por aquí las dejamos sin nada este es el costado de mi delantero y lo voy a abrir para que me quede el derecho hacia arriba porque lo vamos a unir con esta otra parte de esta manera miren aquí tengo derecho con derecho y entonces voy a poner esta parte que tiene entre tela y lo voy a unir aquí desde esta parte donde está el hombro con esta otra parte del hombro así lo unimos por todo ese recorrido y lo mismo hacemos de este lado lo ponemos ahí con el hombro y cosemos hacia abajo y lo mismo vamos a hacer con la tela del forro vean aquí tengo esto igualmente son las mismas piezas solo que una es con forro y otra es para lucir igual lo ponemos en esta parte donde está cortado el hombro lo cosemos así con la tela de forma por todo este recorrido aquí está el punto del busto que nos coincida bien y lo mismo con este otro lado derecho con derecho miren aquí donde está el hombro lo cosemos hacia abajo lo mismo que ya les acabo de mostrar en la otra aquí ya lo cosí y tengo ya el hombro completo tanto en la tela de lucir como en la tela del forro miren ahí está en esta parte al unir estas dos piezas ya me queda completa la marca que hicimos para poner el bolsillo a este blazer entonces es lo que ahorita les voy a mostrar vamos a planchar todas estas partes que estamos cosiendo para que estén listas y les muestro cómo hacer el bolsillo yo sé que a veces nos da un poquito de flojera nos da pereza el estar siguiendo el paso a paso o estar viendo todo el vídeo pero les recomiendo que no se salten ni un pedacito de este vídeo porque así tendremos el resultado correcto ya tengo cortada estas dos piezas que son de tela de forro para los bolsillos también corte dos tiras de tela de lucir a la cual les puse o ver aquí en la orilla miren por este lado a las dos tengo dos de cada uno esta se la vamos a poner en esta parte de la tela del forro para que al abrir ese bolsillo nos quede a la vista tela de lucir y que no se vea la tela del forro lo vamos a acomodar así y le vamos a pasar una costura recta por aquí por este lado a ambos lados a las dos lo agarramos así y le pasamos también por este lado lo acomodamos muy bien la podemos pasar la costura por aquí y también por la otra orilla si quieren para que no se les mueva cuando vayan ustedes a coser estos bolsillos también ya previamente en el otro vídeo cortamos estas este que son las tapitas de las bolsas o aletillas de la bolsa no sé cómo la conozcan pero bueno es lo que lleva los bolsillos de los blazers y la ya tiene entre tela y la vamos a acomodar muy bien y le vamos a cerrar por estos lados para que ya me queden listas porque vamos a poner estos bolsillos cerramos así por ambos lados recortamos las esquinitas que nos queden por dentro volteamos sacamos muy bien las esquinas y plancha y del mismo ancho que tengo la bolsa lo que es la tela de forro voy a cortar dos tiras una para cada bolsa que tiene el mismo ancho como pueden ver va desde aquí hasta acá y de alto le vamos a dar cuatro centímetros le ponemos entre tela la vamos a doblar y la vamos a planchar así esta va a ser una vista que lleva la bolsa y ya que tengo todo esto listo ahora sí aquí miren ya la planche la vista vamos a empezar a coser aquí tengo yo mi derecho hacia arriba de mi delantero donde va la bolsa aquí tengo ya la marca donde va a ir abrir las costuras con alfileres ya la planche pero de todos modos la voy a abrir para que no se me vayas a voltear ahorita al momento de coser y tengo esta parte con mi bastilla hacia este lado aquí es donde va a quedar la parte de bastilla y para acá va a quedar la parte de arriba de mi blazer bueno para la parte de arriba de mi blazer voy a poner esta esta pieza llega a la marca acá y donde nos llega esta vamos a acomodar esta tapita de la bolsa y vamos a coser rematando vamos a dar la vuelta vamos hacia acá y para este lado vamos a coser lo que es esta parte esta recuerden que es más grande entonces nos van a sobrar dos centímetros para este lado y dos centímetros para este lado y la vamos a poner así aquí donde termina la otra ponemos dejando sobrante y empezamos a coser pero desde aquí desde donde cosimos la otra así rematando también y nos venimos todo derechito llegamos hasta el punto donde está cocida la otra también y rematamos bueno ahora sobre esta misma costura que ya hice voy a acomodar lo que es la tela de mi bolsa y voy a poner aquí en esta parte donde tengo la tapa de mi bolsa voy a poner la tela de lucir hacia abajo y está igual me van a sobrar dos centímetros para allá y dos centímetros para acá nos podemos tomar como referencia la vista que ya pusimos y lo hacemos igual y empezamos a coser desde el punto donde está mi mi este mi tapita la tapamos y empezamos a coser desde rematando también mi aguja se me estaba doblando bueno rematamos y empezamos desde aquí sobre esto que ya cosimos llegamos también hasta el punto donde está está la tapita de mi bolsa rematamos vamos a dar vuelta para coser el otro lado y entonces ahora vamos a bajar la tela de mi bolsa para acá y vamos a coser por este otro lado donde está la vista esta que es pequeña y vamos tenemos así la tela entonces vamos a darle vuelta de esta manera no la vamos a coser así sino que la vamos a agarrar así dando la vuelta y la ponemos sobre la vista que ya tenemos nos sirve como referencia para que aquí empecemos a ponerla y vamos a coser todo este recorrido pero vamos a empezar también por donde empezamos a poner la vista aquí en este punto esto otro nos va a quedar así suelto sin coser y vamos a rematar cuando empecemos también y esta va a ser un poquito más un poquito más tardado porque como ya tenemos la última parte entonces tenemos que ir acomodando la bien y al finalizar vamos a llegar también hasta donde tenemos la primer costura hasta donde llega la costura de la vista para verlo se pueden guiar por esta parte de arriba rematamos y sacamos por el derecho me está quedando así vamos a voltear por el revés y aquí tengo las dos costuras espero que alcancen a ver bueno voy a mostrarles así es como me queda por el revés entonces vamos a cortar en medio de estas dos costuras aquí donde ven ustedes esto punteado pero no vamos a llegar hasta acá sino que desde aquí más o menos dos centímetros vamos a agarrar hacia la esquina hacia el punto de la esquina hasta donde termina mi costura y lo mismo hacemos por este lado aquí seguimos recortando aquí se me dobló un poquito la costura entonces vamos a seguir cortando por aquí no vamos a llegar tampoco hasta este punto sino que desde aquí vamos a agarrar hacia la esquina y desde aquí vamos a agarrar hacia la otra esquina y aquí es donde vamos a cortar por aquí y por aquí nos venimos recto y terminamos cortando aquí y cortando acá después de haber cortado ahí entonces ya podemos pasar la bolsa para la parte de atrás o para el revés más bien vean así lo hacemos y acomodamos la vista nos tiene que quedar de esta manera esta va a cubrir lo que es la vista y por acá tenemos la bolsa ya completa ya cerrada bueno ahorita la vamos a cerrar por lo que nos resta que son los costados y para hacerlo sacamos la vista así como lo están viendo y este piquito que cortamos nos va a quedar abajo encima la vista así después acomodamos esta tela y también esta otra tela de la bolsa y volteamos así para coser por este lado bien pegadito para que nos quede bien cerrado lo hacemos con recta también rematando cuando empezamos y rematando al momento de terminar de cerrar esta bolsa nos vamos bien derechito a dos centímetros que fue lo que dejamos o aquí la podemos ampliar un poquito más hacia la parte de abajo no hay problema eso es para que la bolsa les quede un poquito más grande hacemos lo mismo con este lado sacamos para el revés lo que es la vista y acomodamos también muy bien este piquito que cortamos vean así es como nos está quedando y vamos a acomodar ahora si bien vemos que por el derecho nos quede bien bien acomodada y ahora si nos vamos miren aquí nos queda muy bien así es como va a bajar esta esta tapita de la bolsa y vamos por este lado a coser y lo hacemos así igual miren acomodamos muy bien la bolsa y cerramos por todo este lado cerramos bien y este sería el resultado como pueden ver nos queda muy bien aquí en la parte de la tapita podemos pasar un despunte por encima de la tapita sin cerrar la bolsa para que baje muy bien y después planchamos ahí y este es el resultado como pueden ver hay dos opciones de usarla la podemos usar con la tapita hacia afuera o también de esta manera de las dos formas se ve muy bien y así es como nos queda y listo ahí tendríamos lo que es la bolsa después de que tenemos listo eso vamos a empezar a estructurar lo que es la parte de arriba de este blazer entonces vamos a utilizar el fieltro que compramos y lo vamos a poner doble esto es para poner encima lo que ya tenemos aquí cocido y vamos a cortar por toda esta línea que les voy a estar mostrando miren vamos a acomodar muy bien esta parte porque aquí yo le di forma al busto de este blazer entonces necesitamos acomodarlo bien para que al final no nos quede más pequeño el fieltro que nos quede de la medida que está la pieza la prenda entonces la acomodamos así bueno en mi caso porque yo lo hice con forma en el busto no si no sería completamente recto y vamos a recortar por todo el contorno hasta este punto y eso nos va a servir para estructurar esta parte de arriba esto se puede hacer también con algún otro tipo de tela con una tela que sea especial para estructurar yo no tengo ese tipo de tela en este momento por eso lo estoy haciendo con fieltro que de hecho también se puede bueno entonces ya que lo cortamos acomodamos estas piezas que cortamos muy bien de cada lado de este delantero porque vamos a hilvanar la tenemos que acomodar perfectamente bien y vamos a darle la forma vamos a empezar a hilvanar este lado para que nos quede bien este que no se nos mueva para que quede bien sujeto a la prenda entonces vamos a hacer esto vamos a acomodar lo que es la parte del busto y me voy a ir por el revés y el primer despunte que le voy a pasar o el primer hilvan que le voy a pasar es aquí en este corte que lleva vamos a hilvanar aquí pero sin agarrar la tela de lucir solamente estoy agarrando la costura que tiene este corte no se tiene que ver ninguna puntada por fuera después hilvané todo el contorno de este corte que lleva por toda la orilla lo más este al filo de la orilla que se pueda después de eso vamos a unir esta parte que es el escote posterior lo que es la parte de atrás de la solapa unimos los hombros en este momento dejando un centímetro sin coser aquí en la parte del cuello en lo que es el escote posterior vamos a unir los costados también así es como me está quedando no me alcanza el tiempo porque es bastante lo que hay que compartir en este tema entonces les voy a hacer un próximo vídeo lo tengo que hacer así para no omitir ningún detalle y que les quede muy bien este blazer por hoy me despido nos vemos hasta el próximo vídeo que será muy muy pronto ya para terminar con este tema bye bye